¡Suscríbete! 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 ¡Salta conmigo y os salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta! ¡Salta! Ese perfume de monte me llevará hasta donde estés en una oscura habitación con la guarida de un león para perderme en el alcohol ¡Vamos! Estas horas marchan frente al televisor El teléfono está conmigo en acúmigo ¡Suscríbete! 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 En Chirón, todos los días sale el sol Chirón, todos los días sale el sol Chirón, todos los días sale el sol Es difícil llegar a fin de vez Sin tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro par Y este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferida Resistencia Resistencia, resistencia 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 Resistencia